Bien, entonces, cargar partida y la misión 3, que en realidad es la misión 4, que vamos a comenzar ahora. Así que, bienvenido gente, vamos a continuar ahora. Ahí está, seguir. Vamos a poner 4, así ya sé que es la misión 4. Bueno, esto es lo que habíamos visto en el episodio anterior, y bueno, esto lo dejo ya para que sepamos lo que hay que hacer. Hay 20 meses, dice, desde que Lothar, Sir Lothar, es uno de los más grandes héroes de la corona, que condujo una expedición, dice, hacia las minas muertas, en busca de un libro de la divinidad, que estaba perdido, y que nunca más se supo ello, ¿no? Ahora parece ser que se encuentra malherido en unas minas, en lo profundo de una mina, y hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ir a rescatarlo, curarlo, y sacarlo con... ¿eh? Traerlo con vida, hallarlo y traerlo con vida. ¿eh? Este Sir Lothar, por un tonto libro, se tiene que meter ahí, en unas minas, ¿eh? Así que, bueno, gente, ahí está, con esa intro. Eh, uff, a ver. Entonces, tenemos arquero, 5, 5, y 5 soldados, y 3 monjes. Veamos. Vamos a bajar un poco esto. Un poco más, ahí. Y... bueno, yo diría de... de ir explorando, con uno de estos. En caso de que me salga un enemigo, me vuelvo, y lo atacamos desde acá, ¿no? Con todas las tropas. Yo creo que sería una buena... una buena táctica. Una vez... mientras esto esté... así en negro, ¿no? Mientras el mapa esté... bloqueado, digamos, ¿no? Que no podamos observar nada. Sí. Ojo. A ver si sale alguno. Sí. 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 No sé la cosa ahí que nos salga, qué sé yo, unos gusanos. Sí. Bueno, ahí se ve un caminito, acá. Parece ser que hay manchas de sangre. Sí. Sí. Acá se puede continuar, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener cuidado. Esto nos indica algo. Sí. 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 eh. Sí, yo por la mitad están. Uh, yo diría de... bueno. Sí. Vamos a una cosa. Sí, mi amor. Vamos a dejarlo acá y... ahí viene un enemigo, creo. O no. Esto rojo. O esto rojo representa esto. Puede ser, eh. Sí, porque... Bueno, vamos a traer... entonces. ¡Ojo que acá hay dos bifurcaciones! Vamos a una cosa. Vamos a traerlo para ahí, que esté un poco a resguardo y con este otro vamos a... A ver acá... No, bueno. No, no, no. No, sí, sí, es por ahí. Vamos a traerlo entonces, como dije acá. A ver, vamos a traerlo acá. Vamos a dejarlo ahí. Y estos cuatro... Yes. Yes. Yes, my lord. Ojo, ojo. Yes. ¿Y eso? Yes. ¿Qué era eso? A ver, a ver, a ver. Yes, my lord. Dale, dale, dale. Uh, le dio dos garrotazos. Yes. Tres. No, me lo va a hacer. ¿Vamos a curarlo? Yes, my lord. Ahí, bien. Bueno, esto, ¿qué era esto? Ojo, esto era un enemigo nuevo. Yes, my lord. Este... Vamos a ponerlo ahí. Yes, my lord. Era una especie de... ¿Eso era un orco o no era? Yes, my lord. Eh, no, 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 para, 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 para. No, 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 no. Yes, 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 yes. Si me estoy confundido acá. Tu voluntad, señor. Yes, yes. Dale, querido. ¿Has ojo? Yes, my lord. No te quedes luchando ahí. Ahí. Bien, bien. Bueno, por lo menos, por suerte tenemos tres monjes que podemos utilizarlos para curar acá a los soldados. Haciendo, usando esta técnica o esta táctica. No está mal. Vamos, vamos. Sí, mi lord. Vamos. Ahí. Estupendo. Eh, mirá, acá se ve como algo. Sí, mi lord. Claro, ahora estamos en las minas. Tenemos que ir descubriendo el mapa. Anda a saber dónde carajo está el chabón, eh. Sí. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. Sí. Uh, menos mal, menos mal que a tiempo. Sí, mi lord. Vamos. Sí. Vamos a traerlo, vamos a traerlo. Una vez que elimina este, avanza un poco más con las tropas. Sí. Sí. Ogro. Claro, un ogro. Mi lord. No es un orco, es un ogro. Y vamos a traerlo. Bueno, está ahí. Sí. Sí. Después tendré que descubrir un poco acá, y otro poco acá. Este no, y este sí. Sí, mi lord. Sí. 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 Bueno, entonces, este... Vamos a traerlo un poco más. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. 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 Ahí. Vamos a traerlo un poco ordenado también. Sí. Sí. Bueno, acá parecía que había una bifurcación. Sí. Bueno, acá sí. Sí. Vamos a tener el comando ya preparado, de huir. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. Sí. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí, mi lord. A poquito, vamos avanzando. Ojo. Sí, mi lord. Oh, mira, 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 mira. No, ¿va a venir hacia mí? Sí. Oh, genial. Bueno, yo me quedé como un boludo mirando ahí la batalla. Pudo haber venido uno por acá. Bueno, por lo menos estaban ahí atentos a aquello. Sí, mi lord. Sí. Sí. Es un tema esto del mapa, ¿ah? Sí, mi lord. Obviamente es parte de la dificultad de la jugabilidad. Sí. Sí. Sí, mi lord. Sí. Sí, mi lord. Es brutalmente. Sí, mi lord. Sí. Sí, mi lord. Mira, ahí no va a haber nada, obvio. A ver... Aca. Bueno, a ver ahí, ahí está yendo otro. Momento, momento. A ver... Entonces, esta parte, vamos a traerlo hacia acá. Bueno, mientras esperamos, esto vamos a correrlo. Este fue el que más recibió, así que vamos a curarlo. Vamos a curar también a este, que le sacaron un poquitito. Y ahora... Vamos a acomodarlo un poco. Este vamos a bajarlo ahí. Sí, mi Lord, ¿tu will, sire? Sí. 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 Sí, mi Lige. Sí. Vamos, disparen. Bien. Bueno, esta parte un poco estrecha. Hay que... No es una mala formación. Así como estamos todos juntitos ahí. Sí. Sí, mi Lord. Sí. Bueno, yo creo que podría ir a investigar con este. ¿Estás pidiendo? Sí, mi Lord. Sí. Sí. ¿Estás pidiendo? Sí. Sí. Sí, mi Lord. ¿Tu will, sire? Sí, mi Lige. Sí, mi Lord. Sí. 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 De acá vinieron... No sé, tres o cuatro vinieron de acá. Sí. Sí. Sí, mi Lord. Sí. Sí. ¿Estás pidiendo, mi Lige? Sí. ¿Estás pidiendo? Sí. Sí. Quiero asegurarme de que todos los ogros que estuviesen por acá salgan antes de mover un poco la... Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Sí. Sí. Bueno, igual podría también... A ver... F10... En esta parte yo creo que podría dejarlo en rápido. Sí. Sí. Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Sí. 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 Sí, mi Lord. Sí. 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 Vámonos. Vámonos. Quedate acá, quedate acá. A ver, ahí va, aquel va directamente para allá. A ver, a ver, a ver. Genial. Bueno, sabés que este quedó acá. Vamos a traer las tropas. Sí. Vamos a traer las tropas. A ver. Eh, no, este no, este. Vamos a bajarlas ahí. ¿Vas a traerlas? Vamos a traerlas para acá. Y por último, estos. Vamos a traerlos acá. Sí. ¿Qué onda, muchachos? Eh, vamos a acomodarlos. Que mantengan ahí una, eh. Bien. Y ahora con este, de vuelta. Vamos a... A ver. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí. 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 Sí, mi señor. Sí. Sí, mi señor. Sí. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. No me está gustando nada de esto, me estoy alejando mucho. Sí, mi señor. Sí. Sí. Sí, mi señor. Sí. Si, mi Lorde Se comieron un garrotazo Sí, mi lorado. Sí, sí, mi lorado. Sí. Con esto voy a seguir acá en esta partecita, voy a volver. Pero esto lo voy a poner un poco más para acá. Bueno, esto... Ahí. Entonces... Vamos a venir hacia acá. Porque parece ser que va así, ¿no? Va para allá. ¡Ojo! ¡Uy! Le dio, le dio. Sí, mi lorado. Sí, mi lorado. Sí, mi lorado. Vamos a curarlo. Sí, mi lorado. Bien. No, no, es que voy a seguir. Voy a seguir y voy a volver acá. Sí. Sí. Vamos a ponerlo... en veloz. De momento está funcionando esto. Sí. Sí. Sí, mi lorado. Sí, mi lorado. Sí. 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 Sí, mi lorado. Sí, mi lorado. Sí. No me quiero encerrar tampoco. Sí. O sea, cosa que me encierre por acá. Sí. 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 Sí, mi lorado. Sí. 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 Sí, mi lorado. Sí. Sí, mi lorado. Sí. Sí, mi lorado. Sí. Sí, mi lorado. 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 No, 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 porque está ahí. ¿Estás pido? Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Sí. Sí, mi señor. Sí, mi señor. De acá había salido aún igual, eh. Sí, mi señor. 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 Sí. 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 Vamos a volver a esa parte… Sí. Sí, mi señor. Sí, sí, si, mi señor, sí, 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 sí... Sí, sí, sí... Tu voluntad, señor? Vamos a avanzar con éstos, vamos a dejar las tropas ahí. ¡Sí, mi señor! ¿Estás pidiendo? ¡Sí, mi señor! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, menos mal que se los cargaron! Pensé que no iban a tener tanta potencia como para enfrentarlos. ¡Sí! ¡Sí! Me pareció haber visto un puntito rojo allá. Vamos a tenerlo rápido a éste por las dudas. ¡Sí, mi señor! ¿Estás pidiendo? ¡Sí! ¿Estás pidiendo? ¡Sí! Bueno, es hora de acomodar un poco acá a éste. A éste hay que curarlo. ¡Sí, mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Sí! ¡Está poquito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí! 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 ¡Ojo que esto puede ser una trampa! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí! 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 Bien, bien, bien. Por lo menos acá ya sabemos que ni nada. Se termina el camino y no hay ogros. Sí. Cuidado. Cuidado que ya me adentré demasiado. Bien. Ojo acá. Ahí. ¿Y acá? Buscando ahí los recovecos. Baja, baja, baja. Eso... Bueno, yo creo que descubrí bastante. Vamos a traerlos para acá. A ver... Sí, para acá. Vamos a traerlos. ¿Estás pidiendo? A ver... Sí, mi señor. 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 Sí. Sí, mi señor. Nada ¡Sí, mi señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! Cuidado, cuidado Bien, ahí no hay nada ¿Y acá qué onda? No parece haber nada Oh, ojo que... A ver acá Parece que es por acá, por este... Uh, que vino, que vino, que vino Vamos, vamos Ahí Vale, saca un poquitito Vamos a avanzar ahí ¿Otro tramo? Ah, momento que ahí viene otro Mirá Bueno, le esperamos acá Ahí está ¿Otro más? Bueno, bueno, atención que están viniendo Bueno, por suerte vienen solo Ahí vienen con el garrote ¿Dónde vas querido? Ahí está Uh, menos mal que no envié las tropas Ahí viene otro Es más, estoy pensando en seguir avanzando con uno solo Antes de enviar a las tropas Sí, voy a hacer eso Sí, voy a hacer eso ¿Voy a enviar uno solo? ¿Voy a enviar uno solo? ¿Aca? A ver si viene otro Sí, es un lanche Sí, mi señor... Sería un problema quedarme encerrado, ¿no? Bueno, acá no hay nada. Oh, se sigue por arriba. Sí, 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 mi señor. Atención. Me estoy rejugando. Sí, sí, mi señor. Sí, sí, mi señor. Sí, sí, sí. Sí, sí, mi señor. No? Mira ni nada. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. No? Acá vemos los cuerpos todos, ¿no? Descuartizados. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes. Ya no hay mucho que descubrir, ya. Yes, my lord. Yes, my lord. Pero ojo que puede haber el ogro mayor puede estar por acá. Yes, my lord. Yes. Yes. El ogro mayor puede estar por acá. Yes, my lord. Yes. 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 Yes, my lord. Yes. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Parece ser que los eliminamos a todos. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. 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 Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. ¿Esto qué onda? Yes, my lord. Hay unos tirados. Yes. Yes, my lord. Ojo. Yes. Yes, my lord. Yes. Ah, mirá, mirá, mirá. Yes. Ah, y fíjate, mirá, está con... Fíjese en la barra de vida. My lord. A ver. Yes, my lord. Yes, my lord. Ojo. Yes. Ahí hay uno. Yes, my lord. ¿Este quién es? Lothar. A ver. Ah, mirá, bueno. Yes. Yes, my lord. My liege. ¿Este no lo puedo mover? My liege. Yes, my lord. Yes. Bueno. Yes, my lord. Bueno, parece ser que... ¿Este qué onda? ¿Lo puedo mover o no? Sí. ¿Esto? ¿Lo puedo mover? Sí. ¿Esto? ¿Lo puedo mover? Yes. Sí. Sí. Sí, mi lord. ¿Y estos? También. Sí. 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 Sí, mi lord. 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 Bueno, hay que tener cuidado igual, eh. Que a lo mejor ahora se vamos a japar... eh. Vamos a una cosa. Ahí. Vamos a enviarlos acá. De todas formas estoy viendo que el camino está descubierto. Ahí están yendo los boludas estos. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Ahí dan toda la vueltita. Mirá, 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 mirá este. ¿Qué está haciendo el pelotudo este? ¿En serio? Claro, dijo, no, por acá no se puede ir. ¿Para qué voy a seguir a mis compañeros? Si puedo corta camino. Se dio la vueltita y dijo, no, no, no puedo corta camino. A ver, vamos a una cosa. Loda, ¿vamos a curarlo? Sí, mi lije. Ahí. Vamos a curar a los... A los arqueros. A esto también hay que curarlo. A este. A este. Ahí. Sí. ¿Estás pidiendo? Sí. ¿Tu voluntad? Sí. ¿Tu voluntad? Sí, mi lord. Sí. Bien. Entonces, vámonos... Bueno, nos diría... Este grupo, vamos a ponerlo acá. Los monjes. Que no molesten. Sí. Sí, mi lord. Sí. Sí. ¿Tu voluntad? Sí. Mi lije. Sí, mi lord. Mi lije. Sí. Mi lije. No creo que nos salgan... A ver. Van a venir por acá. Vamos a enviarlo acá. Sí, mi lord. Sí. Ahí. Ahí. Vamos a enviar... ¿Tu voluntad? ¿Tu solicitud? Ahí. Sí. ¿Tu voluntad? Ahí. Y por último, los monjes. Ahí. Sí, mi lord. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Cómo se van moviendo. ¿A dónde están yendo estos pelotudos? ¡No sean pelotudos! ¿Y esta zona? Esta zona no la investigué. No, sí. Está ahí. Oh, vaya problemito hubiese tenido... Si... ...jeje... ...jeje. Vamos a enviarlo, entonces, a la salida. Claro, mirá. pero que no sean pelotudos que vayan derechito hacia ahí logras la victoria ah, bueno parece ser que el chabón este Lodar llegó primero a esa parte y ya está, ya quedó a salvo entonces nos dio por ganada superar la misión así que bueno gente, ahí está misión número 4 vamos a guardar la siguiente es la misión número 5 vamos a poner ahí misión número 5 entonces próxima misión cargamos eso bueno, acá el tema de lo que unidades o edificio cero rango mayor bien, genial a ver en la siguiente el bosque de Elwynn es un punto estratégico para asegurar la frontera un puesto avanzado cerca del límite sudeste del bosque te servirá como fortaleza el rey está asignado a uno de sus caballeros para ayudarte para que así tu tarea de librar la zona de los oscuros secuaces de Vlad Han pueda ser completada pronto bien y eso es ahí bueno ahí le damos a la pausa tranqui y bueno gente esto ya obviamente para la siguiente misión esta misión bueno fue un poco de bueno un poco no sobre todo de exploración y por eso contamos no con la por suerte contamos con la opción de poder aumentar la velocidad no? pues imagínense que lo hagamos en el modo normal no hubiésemos tardado un poco más y bueno con un soldadito pudimos no? ir desbloqueando gran parte del mapa tranqui ni hizo falta llegar con las tropas hasta el final del mapa para encontrar a Sir Loader como vieron solamente con uno y a su vez eso mismo lo usamos como como cebo eh y atraemos a los enemigos hacia donde tenemos la tropa bien armadita eh buena estrategia esa así que bueno gente ahí está próxima misión la misión número 5 tengo entendido que son 12 misiones eh en este primer Warcraft todavía queda y bueno nada gracias por pasar dejen su like para apoyar la serie y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.